¡No estoy peleando contra nadie! ¡No estoy peleando! ¡Pero por cierto! ¿Y en estas fiestas no hay nada para beber? No tengo nada para beber, no nos han traído nada. ¿Pero qué? ¡Uy! ¡Oh, mirá! ¡Hay dos camareros que vienen ahora! ¡Uy! ¡Bueno! Sabemos, éste me tiras con veneno. Será algo rico que nos darán, ¿no? ¡Seguro, seguro! ¡Roy! Estos camareros me resultan conocidos. ¡Me ayudan a mi cara! ¡Más malos! ¡Los malos! ¡Esto tiene... ¡Belero! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡ ¡Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar, vamos bailando al baile general. ¡Feliz cumpleaños!